Una campaña de salud preventiva, promocional y seguro integral de salud se realizará en el Asentamiento Humano Señor de la Soledad el 25 de mayo. La doctora Fanny Rivera Quijano detalló los servicios de esta campaña y los beneficios del seguro integral de salud. El día 25, se ha programado, sábado 25, se ha programado una campaña de salud preventiva, promocional y afiliaciones del CIS en el colegio Señor de la Soledad a partir de las 8 de la mañana. ¿Qué servicios se van a brindar en esta campaña? Servicios, por ejemplo, médicos. Vamos a tener dos servicios de medicina general y lo demás son servicios preventivos como CREDE, planificación familiar, inmunizaciones, vacunas, psicología, nutrición, consejería de cáncer y demás. La campaña está dirigida a todos los pobladores del Asentamiento Humano Señor de la Soledad. Está para los usuarios del seguro integral de salud y para los que no tienen seguro integral. Ese día va a haber también personal de la unidad de seguros del Hospital de Chancay que va a ser encargado de la afiliación de los usuarios que lleven sus documentos, documentos como son el DNI, el recibo de agua o de luz y el beneficiario en caso de sepelio, ¿no? También. ¿Dar más detalles acerca de los beneficios que da el adherirse a este seguro integral de salud? Bueno, el seguro integral de salud tiene muchos beneficios para los pacientes que lo requieran. Si bien es cierto, la cobertura muchas veces no es amplia en la totalidad porque el nivel de atención que tenemos es nivel 2, ¿ya? Algunos pacientes que requieren otro tipo de especialistas tenemos que referirlos a la ciudad de Lima. Sin embargo, la parte preventiva promocional, ¿no? La parte primaria que la estamos enfocando ahora mucho, el Estado peruano está viendo mucho la parte preventiva promocional, la estamos trabajando mucho aquí en nuestra jurisdicción, ¿no? La cuestión es prevenir, prevenir, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos llevando nosotros, esa voz es la que estamos llevando nosotros a todos los caseríos o los asentamientos humanos de nuestra jurisdicción para que puedan llegar, si es que no pueden llegar por múltiples cosas que tengan, múltiples problemas, nosotros llegar a la jurisdicción que nos corresponde, ¿no?